Guíame Dame tu mano y ven a salvarme de mi sufrir Te extraño en aquel edén donde te perdí Un nuevo amor nació en mi alma Purificó mi ser cuando te vi Fue sensación de dulce calma Y es solo un redentivo lo que espero de ti No me dejes desesperar en vertigo de inquietud Y como un extraño allá por el paraíso azul Dame tu mano y ven a salvarme de mi sufrir Te extraño en aquel edén donde te perdí Te extraño en aquel edén donde te perdí Te extraño en aquel edén donde te perdí